Es un placer volver a estar aquí en el Tiquillo de nuevo con todos ustedes y también es un placer oír de los productores mismos los proyectos que se desarrollaron aquí. Y yo tengo dos mensajes del compañero Avela. El primero es que Avela se compromete a seguir todos los proyectos donde yo los dejé. Tan pronto asuma la presidencia de la república en agosto del 2024 se van a reanudar todos estos proyectos que han sido abandonados. Lo cual es una pena porque los gobiernos tienen continuidad en el tiempo. Y esos proyectos que se invirtieron muchos millones de pesos no debieran abandonarse. Por ejemplo, los proyectos que se realizaron aquí de café, de cacao, de aguacate, de mango, tenían un costo de unos 1.300 millones de pesos, ¿verdad? Que se invirtieron aquí para levantar la producción de café. Porque el país había dejado de ser un exportador neto de café y se había convertido en un importador neto. El café que se consumía aquí no era café nacional, era café de Vietnam y otras zonas. Hoy prácticamente ya el país no tiene que importar café porque con los proyectos que desarrollamos se está consumiendo café dominicano. Y eso se lo debemos a ustedes. Que creyeron en nosotros de que íbamos a hacer unos proyectos agroforestales. Y entonces se dedicaron a trabajar en esos proyectos. Yo lamento mucho que se hayan politizado esos proyectos. Ustedes recuerdan cuando yo vine aquí yo no le pregunté a nadie de qué partido era. A nadie. Los únicos que les pedíamos eran si tenían tierra para sembrar. Y todo el que tenía tierra para sembrar el gobierno le dio la mano. Lo financió para que no cortaran plantas. Le dio plantas de café, de cacao, de aguacate, de todo. Y al mismo tiempo le pusimos una asignación mensual para que no quemaran. Y eso le llegó a todos por igual. A él no había distinción de bandería política. Incluso cuando yo venía a reunirme para ver cómo iban los proyectos nunca le pregunté. Tampoco a nadie de qué partido era. Y yo no hablaba de política en esas actividades. No hablaba de política porque yo era el presidente de todos los dominicanos y las dominicanas. Pero hoy yo no estoy aquí como presidente de la república. Estoy aquí como presidente del partido de la liberación dominicana. Y hoy sí me siento con la autoridad suficiente para hablar de política. Y quiero hablar de política. Yo quiero pedirle a ustedes que no pase lo mismo del 20. Que muchos se quedaron sentados en su casa y no fueron a depositar el voto por el compañero Gonzalo Castillo. Hoy hay que levantarse de madrugada, el próximo, en febrero y en mayo, y echar el voto por el partido de la liberación dominicana. Y no importa si los candidatos que llevamos son del PLD o son de uno de los partidos aliados. El voto hay que echárselo morado en el voto del partido de la liberación dominicana. Votaremos por los candidatos con los que hemos llegado a acuerdo, pero en la boleta del PLD. Porque nosotros necesitamos que el PLD gane la próxima selección. Nosotros necesitamos que el PLD gane la próxima selección.